Hola pequeños Spice, bienvenidos a un nuevo video de vuestro amigo y vecino de Spire Culeo y es un video, no se si va a ser largo o corto, no os puedo prometer nada, no se como va a ir es un poco improvisado y es un video muy triste, muy triste para mi es un video que me avergüenza, o sea ya os lo digo en serio, que me da vergüenza hacerlo en parte porque no tenía claro si tenía que hacerlo verdaderamente porque hay una tercera persona involucrada en este embrollo y no estaba seguro de si debía o no hacerlo y después de muchas reflexiones he decidido que sí, que tenía que hacerlo por vosotros y sobre todo por la persona a la que he fallado sobre todo por la persona a la que he defraudado porque no es la primera vez que pasaba y porque es una persona que es muy relevante en el mundo del entretenimiento y del fútbol y que siempre nos ha tratado a este canal muy bien, muy bien os lo digo que en privado, respuesta inmediata, es una persona cercana siempre ha estado muy, muy dispuesto a venir al canal siempre, ya os lo digo, siempre si no lo he invitado más veces ha sido porque me ha dado vergüenza pero estoy seguro que habría venido todas las veces que le hubiese invitado habría venido en todas porque siempre ha respondido y siempre ha venido pero la he cagado o sea, pero es que la he cagado a lo plan que no puedo hacer absolutamente nada más que reconocer mi error pedir perdón porque esta persona tiene una relevancia que evidentemente dedicar una hora de su tiempo libre a un canal o a alguien para hacer algo que a mí me repercute positivamente y a él en prácticamente nada y a él en prácticamente nada pues evidentemente es de agradecer y evidentemente si yo la cago y luego esa hora que él hace se tiene que tirar a la basura por un error mío por ser tan imbécil de no tocar un puto botón en el programa de software que tiene que grabar el puto audio cuando hago una entrevista que es un error estúpido mío única y exclusivamente que no tiene además perdón porque estamos hablando de un software que tiene tres mierdas de botones que hay que tocar para que todo funcione y me dejé tocar el más importante que era el del audio y se grabó el audio mal con un eco terrible insalvable por suerte tengo un amigo que es por suerte no por mala suerte tengo un amigo que es no es un amigo mío es un amigo de tío Ben que es un crack en ingeniería de sonido en temas musicales le mandamos el vídeo para ver si podía resolver el eco nos dijo que era imposible si este tío no lo podía resolver no lo podía resolver nadie nadie en este planeta puede resolver el problema del audio que tuve repito por mi incompetencia por ser un un imbécil porque es la palabra la palabra es imbécil y os estoy hablando a ver si puedo encontrarlo porque voy los con los cascos porque ya no quiero cometer este error más quiero darme cuenta de si estoy grabando el audio o no todo y que en la entrevista llevaba el audio llevaba los cascos puestos os estoy hablando de nuestro amigo a nuestro amigo Cristóbal Soria y no quiero hacer bromas no quiero alabarle no quiero o sea ya sabéis quién es todos le queréis un montón yo también es una persona que nos da un montón de entretenimiento en el chiringuito que defiende al Barça con el cual nos identificamos la mayoría fijáis simplemente os enseño la foto para que veáis que estuvo aquí que grabamos el maldito vídeo que fue una charla sobre el bar porque le invité a hablar sobre el bar habíais visto a un Soria nuevo no sé si nuevo no nuevo no pero habríais visto un Soria diferente diferente un Soria hablando de forma muy estratégica sobre el bar no entrando a conspiraciones que también le empujé al final también le empujé a hablar sobre conspiraciones del bar pero era un Soria proactivo con muy buenas ideas me cago en la madre que me parió una de las mejores charlas que he tenido de verdad os lo digo un toma y daca para hablar del bar de cómo mejorarlo cómo dar ideas por qué está fallando si estamos conformes con su existencia hubiésemos preferido que no existiera bueno 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 un pedazo de charla bestial os lo digo en serio para mí de un calibre es que es que no os podéis imaginar el disgusto cuando cuando termino la grabación y reviso el vídeo y veo que la he jodido con el audio la he jodido con el audio la madre que me parió no toqué un puto botón y se pierde una hora fantástica una hora maravillosa una hora donde donde Cristóbal lo dio todo de verdad os lo digo lo dio todo a nivel intelectual para ayudar en la charla del bar una charla increíble me jode porque el único que sale ganando de esa cagada soy yo que me llevé la charla Cristóbal no se llevó nada él me nutrió a mí de información yo a él no le di nada no le daba nada o sea no recibía nada por estar en el canal perdió una hora de su tiempo libre grabamos tarde grabamos tarde el chaval se tenía que ir a cenar y lo tuve ahí una hora clavado hablando conmigo con una predisposición acojonante con una voluntad de ayudar a este canal de ayudarme a mí no tengo los santos cojones de tocar el maldito botón de los huevos la ma no sé al final encima la culpa va a ser de mi madre ¿sabes? la pobre que tampoco tiene ninguna culpa no sé si me hubiese autoparido a mí mismo diría el spider que se autoparía es que no sé ni cómo insultarme si yo me hubiese autoparido a mí mismo es que no sé cómo se diría no puedo decir la madre que me parió el spider que me parió sería el spider que me parió el spider que me parió vale vamos a dejarlo así el spider que me parió no toqué el maldito botón una hora de charla no tengo cómo compensarle no tengo cómo compensarle así que este vídeo es simplemente para pedir perdón a Cristóbal Soria y a vosotros porque os perdéis una pedazo de charla una pedazo unos pedazos de mensajes de Cristóbal Soria sobre el bar ojalá ojalá alguien otro youtuber Víctor Palacios o alguien pueda invitar a Soria y que hablen del bar como habló conmigo y tenga una buena repercusión y se le pueda compensar el haber tirado una hora de su tiempo un hombre que debe estar súper ocupado un hombre que debe estar súper solicitado para estar en mil millones de sitios un hombre que cobra por hacer este tipo de cosas viene a mi canal voluntariamente sin cobrar sin nada se tira una hora con la mejor voluntad a nivel pro dándolo todo como si estuviera en el chiringuito como si estuviera en la CNN y el estúpido de la máscara es incapaz de tocar el puto botón para que se grave su audio como Dios manda no se jodió mi audio no se podía haber jodido no no jodí el suyo el suyo el mío se oye cristalino la madre no la madre no el spider que te parió el spider que te parió yo tengo una bronca me imagino que Cristóbal tiene una bronca normal no bueno en realidad no me habrá borrado de su cabeza será que se va a cabrear ya ves habrá dicho bueno un imbécil que no toca un puto botón pues ya está es igual no pasa nada fue una charla espectacular os pido perdón a Soria y a vosotros os pido perdón os he prevenido por mi incompetencia de que tuvierais un vídeo de una hora para coger pan y untar la pantalla y luego comerte el cacho de pan hubieseis tirado aceite de oliva a la pantalla hubieseis cogido una rebanada de pan un poco crujentito hubieseis untado la pantalla al oír a Cristóbal untado y para dentro plas una charla del bar de verdad que si no la tendría que haber escuchado el comité los árbitros un pedazo de cabos mis demonios pido perdón es que no tengo derecho ni a cabrearme yo no tengo derecho ni a cabrearme yo no estoy cabreado por por mí repito yo la información la recibí yo tuve el honor de tener la charla yo estuve ahí ¿entendéis? yo la información la tengo o sea el beneficio me lo he llevado a nivel personal lo tengo no he sido capaz de transportarlo para que vosotros lo tuvierais y pido perdón pido perdón ojalá otro youtuber invite a yo no tengo cojones yo ya a Cristóbal ya le he mandado un mensaje le he dicho que hasta que no llegue a los medio millón de suscriptores no le vuelvo a molestar señores es la segunda vez la segunda vez que con Cristóbal Soria cometía un error con el audio la segunda la otra vez que le entrevisté tuvimos que repetir la charla la segunda con el mismo no la he cagado con nadie con el audio con nadie con Cristóbal Soria dos veces no una no es que era la segunda vez la otra vez ya vino y dijo no te preocupes Spiders volvemos a grabar con qué cara le vuelvo yo a pedir que vuelva a grabar esta charla ni de broma hombre ni de broma vamos es que ni le acepto ni le acepto ni le acepto como autocastigo prefiero que lo haga otro youtuber prefiero que vaya un Víctor Palacios y se merece que lo haga un Víctor Palacios un Mancuer o un JKC Live alguien que le dé la visibilidad que merece por ser quien es este es un canal chico que él está apoyando por el morro segunda eh segunda señores segunda vez que cometo el error con la misma persona porque bueno si lo cometo con personas distintas pero a él le toca sufrir el error dos veces dos veces os voy a pedir por favor lo pido por favor este es un vídeo solo porque creo que se merecía creo que Cristóbal se merecía que yo saliera a dar la cara y a decir lo que había pasado para que se sepa que él dedicó una hora a hablar del VAR para vosotros para la audiencia de este canal para comunicarse con vosotros a través de este canal y el imbécil de la máscara esto es culés y ahí qué personaje el de la máscara el que se esconde detrás de una puta máscara ese no puede tocar un botón de mierda y os priva a vosotros y le hace a él perder una hora de tiempo bueno pues ojalá alguien me recoja el testigo desde aquí ya ya le digo a Víctor Palacios que si algún día invita a Soria a Cristóbal que hablen del VAR pregúntale sobre el VAR tío porque la madre el spider que te parió el spider que te parió no voy a seguir enrollándome os pido disculpas pido perdón le pido perdón a Cristóbal Cristóbal lo siento mucho no te merecías ni la vez el primer error pero este ya seguro ya te aseguro yo que no te lo merecías no te merecías venir a un canal con un imbécil que es incapaz de tocar un maldito botón para que se oiga el audio no te lo merecías ya está y no te voy a volver a invitar porque me da una vergüenza que te cagas y os pido por favor que no hagáis nada es decir no tenéis os lo suplico no vayáis en ningún momento a su Instagram o algo a decirle dale una segunda oportunidad al Spire que ya me la dio que ya me la dio que ya la cagué una vez y me dio la segunda oportunidad que no hay terceras y tiene que ser así y tengo que aprender la puta lección y ya me está bien el castigo porque me lo merezco porque es la única forma de aprender de una puta vez a estar por lo que uno está a estar por lo que uno está y si vas a hacer una entrevista con un tío como Cristóbal en realidad con cualquiera concéntrate en lo que tienes que estar y deja de hacer el burro deja de hacer el burro porque la gente tiene sus cosas que hacer y te dedica tiempo ten respeto me estoy hablando a mí no os lo digo me lo estoy diciendo todo a mí o sea yo tenía que tener respeto para tener todo bien controlado bien preparado bien testeado para asegurarme que todo iba bien y no hacerle perder una hora de su tiempo nada más era tardísimo no había ni cenado un bochorno un bochorno por mi parte un bochorno terrible nada desde aquí nuevamente gracias Cristóbal por haber venido gracias por haber compartido tu información te pido mil perdones porque no te puedo compensar de ninguna forma ya está tiraste el tiempo te hice perder el tiempo a la mierda no puedo hacer nada más no puedo hacer nada más nada más no sé los japoneses se cortan el dedo meñique de la mano no sé me arranco un testículo que no sé no puedo hacer nada y os pido perdón a vosotros porque os he privado de una charla que os repito sin desmerecer el resto de charlas anteriores fue una charla espectacular o sea lo siento porque además os lo reitero y aún es peor porque diréis joder que cabrón pues sí es que he sido un cabrón en todos los sentidos por incompetente no por voluntad propia esto también hay que entenderlo yo no he querido cagarla con el audio que más quisiera yo que con esta campaña que tengo del VAR tener a una persona como Cristóbal Soria aquí para charlar del tema lo bien que le hubiese ido a la recogida de firmas de mi iniciativa que ojo una vez habiendo hablado con Cristóbal creo que mi iniciativa es una no es la mejor hay más hay más alternativas hay mejores alternativas y que espero poder ir trayendo a otros invitados y cubriéndolas porque claro tiraré mucho de la información que habré que traté con Cristóbal y voy a intentar siempre hacer mención para que todo el mundo sepa que cuando me refiero a algo es gracias a que hablé con Cristóbal y él tiró ciertas ideas encima de la mesa para referenciarle al máximo posible y darle el crédito que se merece en lo máximo que pueda para compensarle por el error en la grabación ya sé que este video no va de nada o sea es un perdón súper largo pero es que me estoy desahogando también lo siento estoy siendo un poco egoísta también también estoy siendo un poco egoísta porque me estoy desahogando con un tema que que no debería ser sobre mí porque yo fui el que cometí el error sino que debería ser sobre este señor que vino al canal repito por segunda vez cometí un error de audio la primera regrabamos en esta no hay forma no hay forma no me atrevo no me atrevo ni me atrevería no se ha creado volviera a cagar y ya sería para para que llamara a la policía y me arrestaran verdaderamente me tiraran cargos penales y acabaran en prisión aunque fuera dos semanas así que nada chavales lo siento mucho nuevamente la decepción os podéis imaginar que esto se grabó si no recuerdo mal no sé si el jueves o viernes de la semana pasada he estado todo este fin de semana intentando ver cómo cómo solucionarlo viendo viendo qué hacer pero no no hay solución chicos no hay solución no hay forma de publicar ese vídeo creo que es el mayor disgusto que me he llevado desde que tengo el canal o sea son dos años y dos meses siendo el spider culé y esta decepción de no poder de realmente de tener una una especie de vacío en el estómago de decir cómo es posible tío cómo porque si la charla os lo digo en serio es que también es todo si la charla hubiese sido bueno está bien tal bueno bueno no 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 sabes la sensación cuando cuando tu invitado tiene una actuación estelar esto es esto es lo que os he privado y lo que le he privado a él que le vierais en plan estelar quizá le salió natural seguramente no tuvo que esforzarse pero estaba en plan estelar Cristóbal estaba en plan estelar hablando del bar en plan estelar una locura una locura si un caso si queréis me lo dejáis en los comentarios os hago un resumen de las conclusiones de la entrevista con él quizá sea una forma de de bueno de mitigar que sea en un 1% el error de la grabación quizá quizá ni eso quizá no llegue ni al 1% la he cagado es así de simple tíos la he cagado y es de estos de estos errores evidentemente soy un tío mayor y no me va a afectar en mi vida pero a nivel canal a nivel mío personal de ejecución del canal es realmente una cicatriz realmente va a quedar una cicatriz de este momento no me voy a olvidar o sea pasarán si sigo dentro de 10 años aquí quien sabe este momento este fin de semana pasado no se me va a olvidar no se me va a olvidar es así de simple y repito no quiero hacerlo esto no sentáis pena por mí no estoy intentando ir de víctima estoy expresando qué ha pasado y cómo lo he vivido yo pero aquí olvidaros aquí el perjudicado no soy yo o sea es que lo repito el perjudicado no soy yo yo soy el imbécil de esta película yo soy el idiota yo soy el que hay que azotar el que hay que cachetear en la cara por idiota aquí los perjudicados sois vosotros y Cristóbal punto o sea que no tampoco pobre spider no no excusas ni hace falta excusas no hace falta ni ánimos no me deis ánimos tampoco castigarme si acaso un poquito tampoco mucho un poco que ya me he castigado yo durante 72 horas bastante pero lo digo para que no quede tampoco como que que no acabe el vídeo ay pobre el spider mira eh como como pide perdón no 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 el spider es un imbécil es un imbécil integral es un imbécil integral y no hay más y no hay más y solo me queda que agachar la cabeza y pediros perdón a vosotros y a Cristóbal y no hay más es así de simple así que nada chavalotes lo voy a dejar aquí no os voy a pedir ni que suscribáis ni que le deis al like ni deis like no os pido nada solo quería que supierais que Cristóbal Soya había estado aquí en el canal para hablar con vosotros a través de este canal y que por un error mío os habéis quedado sin el vídeo por un error del spider culé os habéis quedado sin un vídeo que era co-jo-nudo lamento decirlo pero es la verdad era co-jo-nudo ahora chicos nos vemos en el próximo vídeo de vuestro amigo y vecino del spider culé un fuerte abrazo ¡Suscribete! ¡Suscribete! ¡Yo soy el Spider y soy Kule!